Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick, el mayor portal o página web para descargar películas y series gratis por internet. Hay un concepto de compartir contenido de forma colaborativa, esto se llama Torrents, que es compartir videos, series, documentales que usted tenga en su computador bajo el concepto de PR2P o punto a punto. Usted la coloca en internet, en un portal y las personas pueden tener acceso a ese contenido. Evidentemente los grandes estudios productores de contenido de video están opuestos a este concepto, pero es una realidad que existe y que es muy utilizado luego de que salió de servicio el portal Mega Upload, que era la mayor plataforma en este caso ya de contenido pirata. Vamos a colocar en pantalla el portal que se llama Torrents para que usted pueda y termina así con Z al final. Mírenlo ahí en pantalla como se escribe, ahí usted coloca preferiblemente en inglés el nombre de la película o la serie. Y es impresionante la gran cantidad de películas y series, de lanzamientos recientes que hay, que se descargan totalmente gratuitos. Siempre es importante ver el ranking que tiene o la valoración de los usuarios que le van dando. Fíjense, cada uno de estos nombres que ustedes ven ahí en amarillo son los usuarios que han colocado ese contenido. Usted le da y puede descargarlo o en alta definición o en calidad estándar. Tiene que tener cuidado cuando lo descarga de no hacer clic en uno de los enlaces que puedan propiciar la descarga de virus. Hay que ser muy cuidadoso al leer porque estas plataformas también son utilizadas para propagar malwares o programas que tienen un propósito malicioso. Ahí ustedes ven todos los comentarios. Están las últimas películas que en la actualidad están en cartelera de cine. Usted puede descargarla, la puede ver desde su computador o con las diversas recomendaciones que en programas anteriores hemos hecho. Usted puede reproducirla en su televisor a través de una memoria USB o conectando su portátil al televisor. Se llama Torrents. Le vamos a enviar el enlace a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar todas estas informaciones y ver un tutorial de cómo utilizar esta plataforma visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. la音 espectación Física